Muy buenas, aquí Chiqui Marín, de Maynel aquí en España, y hoy vamos a probar crasses grande. ¿Cuántos de nosotros hemos querido poner un crash más grande en nuestro set? Pues hoy vais a poder escuchar, bien grabados, en estudio y muy 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 bien, todos mezclados igual, crasses de 19 pulgadas, desde la serie Classics Custom, Classics Custom Dark, Classics Custom Dwarf, Pure Alloy, Pure Alloy Custom y Bison. ¿Cuál es el que más os gusta? ¿Cuál es el que más os gusta? ¿Cuál es el que más os gusta? ¡ mover la población! ¿Cuál es el que más os gusta? ¿Cuál es el que más o��? ¿Por qué más os gusta?